Él se separó de mi mamá. Se vuelve uno como aguerrido, como fuerte. También pues estaba mi mamá, pues yo veía que mis amigas se contaban con el papá. Es un macho de alguien que te defienda, que pegue por ti, que te ayude al colegio, como los otros niños. Tenía contacto una vez al año con su progenitor, pero este 2023 la llamada no fue para saludar, sino para recibir una madre. Supe que mi papá estaba malito. Llegan todos esos remordimientos, si se pueden llamar así. Y dice uno por qué no hice más, por qué no di más, por qué no lo busqué, por qué dejé el orgullo, por qué no hice algo más. Como con mis hermanos por parte de él, preguntando cómo estaba. Fui a visitarlo un par de veces a manizales, pendiente pues en lo que se pudiera. Y como que lo acompañé esos días que para mí fueron muy importantes y que ahí si no me lo hubiera perdonado jamás. A él le dio una, algo en la garganta, no era como un cáncer, pero pues él fumó toda la vida. Entonces tenía la garganta muy deteriorada. Le hicieron una traqueotomía, creo que se llama, a morir, por así decirte. No quería comer, no quería... Pues hablamos mucho, hablamos que por qué nos habíamos alejado tanto. Entonces él me decía pues que yo no vivía en manizales, que era muy difícil ubicarme. Y bueno, yo también papi, nada, discúlpame, pudimos haber compartido más, pudimos haber hecho más. Pero lo importante es que estamos ahora, que le vas a meter ganas, que vas a hacer el tratamiento y vas a hacer las cosas bien. Porque él no tenía ganas de seguir, no tenía ganas de biología. Pero como ha asimilado la partida de su padre, de la mejor manera. Hay gente que se cansa de luchar. Ya uno a los 86, 87 años también, me imagino que eso es algo muy fuerte. Entonces lo acepté, le di gracias a Dios por haberse lo llevado a descansar. Es que, bueno, yo estaba peladita, tenía como 20 años cuando fui contratada a Talento Exclusivo de Univision. Entonces me contrataron a mí y bueno, yo tenía mi programa que hizo el rating más alto de la televisión española en Estados Unidos. Entonces, por eso una comedia, creo que se llamaba Estamos Unidos, creo. Con ella, con Wichon. Y en el momento que estábamos haciendo las fotos y las grabaciones, pues Alicia dijo que ella hacía las fotos sola, que ella no las hacía con Sandra Muñoz. Entonces hubo un revuelo, no iba a estar con la otra protagonista. Entonces, bueno, ahí había como un...